Tanto y tanto he esperado También por ti Pero una vez más que puede cambiar En la vida mía A la vera estoy sentada de un camino Que no tiene fin Mi mirada vaga entre la gente Y aquel camino triste La nostalgia del ayer que ya no existe Me está causando llanto Acaricia el sol en mi rostro Y tengo un sueño Un sueño de esperanza El de verte aparecer allá Allá en la lejanía Amor del muestro Ya no existo Si tú no regresas Ya no existo No existo No existo Ha cambiado el tiempo Está lloviendo Y no me importa nada Pues mis lágrimas mezcladas con la lluvia Gritan que te quiero tanto Busco dentro de mi gris destino La fe que no se alcanza La fe que no se alcanza Solo soy un resto de esperanza Que flota entre la gente Que flota entre la gente Paracoche es todo Todo se confunden en mi mente Y mi sombra Y mi sombra se ha cansado de seguir No existo Preciso 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 Yo existo Yo existo Yo existo La fe que no se alcanza La fe que no se alcanza La fe que no se alcanza